Lo de cara de reventao ya viene de serie bueno, lo de feo, lo de reventao es más del reto, pero además de esta noche a las dos y pico o así ya han empezado unos fuegos artificiales rirra, pedo arriba pedo abajo, visitas al baño varias visitas al baño y cuando ya eran las cuatro, cuatro y pico y no había manera de dormir digo, ya me he visto los últimos dos de crimps, que es lo que me faltaba para ponerme al día me pongo las zapatillas y yo que sé, si sacamos cinco, diez o quince kilómetros, pues ya los tenemos hechos, total que habíamos quedado aquí para salir con el equipo a las ocho menos cuarto y a las ocho menos cuarto cuando ha llegado ya ha llevado a veintiséis hechos entonces, la buena noticia es esta, la mala noticia es que tengo un sueño del cagarse y una tendinitis peor todavía siempre habia hecho deporte, nunca habia salido demasiado porque, eh, pues te sacrificabas por el fútbol, el tal, no se que, pero de repente me vi viviendo en Barcelona con un buen trabajo ganando dinero pero, bien, digamos para poder permitir que tú eres periodista ¿trabajabas en la radio? Sí, en Cataluña Radio en esa época en Cataluña Radio y en TV3 cobrando un buen sueldo y con 24 o 25 años y soltero pues, ¿qué hago aquí? Pues apoyar un poquito aquí hacerle compañía a Valentí después de la de la locura esta que está a punto de acabar y entonces lo vi el primer día, el lunes cuando estaba en el lago olímpico que yo digo, ostia, tiene que hacer 10 vueltas aquí al lago eh, 145 en bici, luego 2,80 en bici, luego 84 corriendo, bueno, esto que es, esto que es y hoy es el último día y entonces ya lo llamé a la autoridad y digo, oye, quiero, me gusta correr he hecho algún maratón quiero acompañarte, si te parece, 10, 15 kilómetros o lo que mi cuerpo aguante y me dijo perfecto, y aquí estoy y al trabajo, anterior pues, era un tema de salud debido a ansiedad y estrés si tuve que dejarlo toda la vida yo he pasado por ahí en tren y pueblo a pueblo y tal estamos en planes me quedan 20 putos pueblos y esto lo tengo que hacer 3 veces señores esto significa que ya solo queda un maratón 42,59 solo nos queda un maratón pero paramos ahí en un bar a tomar un café y una tostadita y luego otra vez vuelta y ya con eso más o menos nos salían los 145 pero ostia creo que al final lo que se me ha hecho más duro de cabeza han sido los dos días de 200 urgentes no ve ninguno no pero que es arriba tírali vamos 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 la ¡Vamos, vamos y! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Me gustaría que acabáramos esto mandándole un mensaje a una persona. Se llama Juan Carlos Unchué y es para mí el culpable que estemos hoy aquí pensando en la ELA, acordándonos de la ELA y sintiendo a unas personas que sin saber por qué, sin saber cuándo, sin saber cómo, sin saber hasta cuándo les diagnosticaron de una puta enfermedad que se llama ELA, que a día de hoy no tiene cura, que a día de hoy no hay manera de ralentizarla y que a día de hoy no saben ni por qué les llegó ni hasta cuándo les dejará aquí con nosotros. A día de hoy no tienen ningún tipo de ayuda, no se les ayuda, no se les visibiliza, no se les da la dependencia como para que sus parejas o para que los enfermeros o para que las personas que tengan que estar a su lado les puedan ayudar. Así que señores que llevan trajes y están en todas las fotos, no hablen tanto y hagan más. Me gustaría que acabáramos con un ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Gracias!